Sean bienvenidos al noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro a través de las pantallas de Primar Televisión, quien tiene el placer de acompañarlos en esta oportunidad, Valentino Viedo. En la presente emisión les ofreceremos una disertación acerca de la propiedad intelectual y el derecho de autor a propósito de la celebración del Día del Libro, conducida por nuestra compañera Alexandra Ruiz. Adelante. Cada 23 de abril se celebra el Día del Libro, del idioma y del derecho de autor. Esto en conmemoración a la muerte de tres grandes poetas y escritores como lo fueron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Es por eso que en esta emisión tendremos un debate para hacer disertaciones acerca de qué es la propiedad intelectual y qué es el derecho de autor. Quien nos acompaña en esta oportunidad, Alexandra Ruiz. Para ello, nos encontramos con la directora de la Biblioteca de la Universidad Fermín Toro, licenciada Kelly Guedes, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Poredis Torcates, abogado Rey Max Almao, con la coordinadora de la Biblioteca de la Universidad Fermín Toro, sede Lujano, licenciada Leivis Alvarado, y el doctor Jesús Araque, coordinador de investigación de la Universidad Fermín Toro. Para iniciar este encuentro, licenciada Kelly Guedes, cuéntenos, ¿de qué trata la propiedad intelectual y cuáles son los tipos de obras intelectuales? La propiedad intelectual es un término bastante importante, ya que se trata de obras intelectuales propias de un autor de la inventiva de un humano. Los tipos de obras intelectuales pudieran ser folletos, libros, alocuciones, aún composiciones musicales, coreografías, entre otras. Interesante. Ahora cuéntenos, ¿cuáles son los organismos internacionales que protegen lo que es el derecho a la propiedad intelectual? La propiedad intelectual está debidamente resguardada por la Ley de Derecho de Autor y los organismos internacionales que la protegen son la UNESCO, la Organización Mundial para la Producción Intelectual y la Confederación de Sociedad de Autores y Compositores. Todas ellas se encargan de reactivar las leyes que protege el derecho de autor y la propiedad intelectual. Es muy importante tener un conocimiento acerca de estos temas. Es por ello que, luego de ya entender qué significa, qué es la propiedad intelectual, Dr. Torcate, ¿puede contarnos acerca del derecho de autor? Sí, el derecho de autor en Venezuela está protegido bajo una institución que se denomina el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es la función de esta institución? Es darle la maldez jurídica ante terceros para proteger lo que es la creación intelectual de esa persona. Es importante destacar que nosotros tenemos en la Ley de Derecho de Autónomo a partir del año 1993, donde ella denomina ese principio creador del individuo o persona natural, está basado en una protección jurídica para que no sea copiado, o si se va a tomar una copia de ella, sea bajo la autonomía del derecho. Es importante destacar que dentro de estas obras tenemos lo que son los libros como autores, audiovisuales, el arte. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos del registro del derecho de autor? Bueno, los objetivos se determinan por la cualidad. Como dije anteriormente, es sobre una obra literaria, sea por la música, sea por un registro de una aplicación o un procesamiento tecnológico. Y ciertamente, la institución busca preservar para en el interior de Venezuela o en el exterior del territorio, lo que es la protección de esa creación. Asimismo, abogado Reymans, ¿podría explicarnos cuáles son los derechos de autor y cuáles son sus características? En este caso, primeramente, el derecho de autor del aspecto moral. ¿Por qué del aspecto moral? Porque estos son derechos de autor en consideración que son irrenunciables por parte de la persona la cual el juez lo efectuó en este caso. Ejemplo de ello, estamos hablando de aquellas obras de arte donde existe esa irrenunciabilidad per se. En el otro punto de vista, estamos hablando de la parte de derechos patrimoniales, en este caso. En lo cual, en el derecho patrimonial, efectivamente, el autor de la obra, sea obra literaria u obra de ingenio científico, en este caso, maneja un aspecto totalmente importante ya que, en este caso, esta persona debe, lógicamente, tener una capacidad en consideración de recibir por su obra, por su propiedad intelectual, aquellos dividiendo en consideración a que maneja en este caso. Entonces, estamos hablando de un caso hace muchos años de una empresa llamada Napter en Estados Unidos. En esta se manejó el plagio de la propiedad intelectual hacia aquellos artistas, en este caso, músicos, los cuales estaban descargando música sin supervisología, por lo cual esta empresa fue denunciada en los Estados Unidos y ganó la demanda aquellas compañías y aquellos grupos los cuales estaban solicitando su derecho de autor en consideración a ellos. Es decir, se toma en cuenta el aspecto patrimonial, el aspecto pecuniario, el cual puede ser percibido por cada uno de los artistas en consideración a ellos. Esa es la gran diferencia que tiene. Todos estos datos y estas informaciones son de gran importancia, tanto para el mundo de las bellas artes como el mundo literario. Es por ello que primero vamos a una pausa, pero quédense acá que ya regresamos con más de este encuentro, de este debate, en conmemoración al día del libro, del idioma y del derecho de autor. No se aparten de la sintonía de Promar Televisión. Ya volvemos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Música 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 Estamos de vuelta con más de este encuentro informativo referente a la propiedad intelectual y el derecho de autor, en compañía del personal a cargo de la biblioteca de nuestra casa de estudios y representantes del decanato de ciencias jurídicas y políticas de la UFT. Veamos. Música Estamos de regreso en esta emisión especial en conmemoración al día del libro, del idioma y del derecho de autor. Es por eso que nos encontramos acá en un debate acerca de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Cuéntenos, licenciada Leivis Alvarado, de una manera concreta en base a su conocimiento, ¿cuál cree usted entonces que sea la relevancia del derecho de autor en la vida universitaria? Bueno, según el doctor Pirelli, es un jurista, experto en la materia de derecho de autor, él dice que el derecho de autor es una persona invencional y debemos cuidar eso, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución o las instituciones como tal, debemos de preservar que se deben de citar muy adecuadamente a las personas al momento de utilizarlos, dentro de sus trabajos de grado o dentro de sus temas. Por eso es que a los investigadores, tanto a los muchachos a nivel de pregados y a los investigadores, se les debe hacer énfasis, sobre todo cuando están comenzando, para que se cuide del derecho de autor al momento de citar un extracto. ¿Por qué? Porque tenemos dos acciones. Una, que cuando tú colocas cita de alguien y no lo haces al momento en que lo estás haciendo, entonces ahí estás instituyendo, es un plástico. Igualmente, si tú nombras su cita, no dices a quién corresponde, lo haces al final, no lo estás nombrando porque no lo estás haciendo adecuadamente. Entonces, nosotros como entes universitarios o como investigadores debemos de cuidar eso para no permitir el plástico y de nombrar y para que se dé a conocer el valor que tiene su autor al momento de su investigación, al momento de su trabajo. En este orden de ideas, doctora Isujara, ¿qué puede contarnos? ¿Cuál sería entonces el rol que cumple la Universidad Permín Toro en base al derecho de autor y cuáles son esos aportes a la comunidad científica? Sí, bueno, en lo que respecta al derecho de autor y la producción científica, hoy en día eso es una actividad sumamente importante, no solamente en los universitarios, sino en los universitarios. Tampoco es que es nuevo. Esto vino a tomar forma en el siglo XVIII. Sin embargo, hay referencia de que en el siglo XV, Antonio Nebría, un escritor español, un secretario de gramática española, en la Universidad de Salamanca, justamente cuando tuvo un imprenta, se tiene que es como el primer reclamo sobre la parte del derecho de autor. Esto nos da una idea a nosotros de la importancia que tiene lo que es el derecho de autor y lo que es la producción intelectual. Obviamente, si hay organizaciones o instituciones que deben de la importancia, son las universidades. Y es así, cualquier universidad del mundo se cuida sobre el respeto del derecho de autor. Obviamente, la universidad, pero no está exento y lo cumple. Lo cumple porque todo ese proceso de producción de conocimiento que la universidad hace constantemente a nivel de sus posgrados, su doctorado, incluso de sus postdoctorados, se le revisa lo que va a producir. En ese sentido, debe pasar, aparte de cumplir con toda la metodología que han señalado, las referencias apropiadas, el aporte que cada investigación debe hacer. También se le somete a un proceso de arbitraje a ciegas, procesos de arbitraje a ciegas dobles, que son dos jurados que solamente en la institución una persona lo conoce, más nadie lo conoce. Y ellos están, tienen la facultad de aceptar o rechazar el trabajo. Bueno, sencillamente, mire, lo que es el derecho de actor y la propiedad intelectual es una herramienta fundamental para la competitividad a nivel mundial y el desarrollo de la organización. Y en ese sentido, pues, la universidad en este momento está en un proceso de revisión y actualización de lo que es la cultura investigativa y la adaptación de lo que es el conocimiento como forma de gestión de conocimiento de ese valor intangible, de ese patrimonio que se tiene, porque eso fortalece la institución. Y el capital intelectual está justamente soportado en lo que es la producción científica de la organización. Mientras más patentes, más innovaciones que se consigan a través de la investigación científica, la investigación tecnológica, más vale la institución. Pero vale porque hay un capital humano con una formación de un conocimiento profundo capaz de innovar, capaz de protentar, capaz de formar profesionales competentes en la producción de nuevos conocimientos. Entonces, por eso digo yo que lo que es esta parte del derecho de autor o el copyright que llaman, y lo que es la producción intelectual de la persona, que es un, como digo eso, un activo intangible, no tiene valor, pero que sí valora a la organización. Y la universidad obviamente es la más indicada para ser, y lo que estamos haciendo es el director. Para concluir con este encuentro, con estas disertaciones acerca de la propiedad intelectual y el derecho de autor, licenciada Kelly Gades tiene la palabra. La verdadera intención de esta disertación acerca de la propiedad intelectual y los derechos de autor, este lugar a dudas, hacerles el llamado a toda aquella comunidad estudiantil de la Universidad Fermín Toro de esta prestigiosa institución a valorar su creatividad, a valorar su innovación, a valorar sus investigaciones y también a aprender a valorar las investigaciones de otros quienes se han dado la tarea de conocer y de aportar a la comunidad científica. No olvidando de que la universidad, con toda la profesión intelectual que nosotros aportamos a la calidad científica para tener un impacto científico y obtener gran visibilidad científica dentro de esta universidad. Le invitamos también a conectarse con nosotros a la biblioteca de la Universidad Fermín Toro para aprender un poco más acerca de las normas internacionales de descripción bibliográfica que les permitirá establecer cuáles son las maneras de citar y de referirse a los autores que ustedes o que nosotros consultamos para desarrollar nuestras investigaciones. De esta manera nos despedimos en esta emisión especial en conmemoración al Día del Libro, Día del Idioma y Día del Derecho de Autor. Quien nos acompañó en esta oportunidad, Alexandra Ruiz. Vamos a una segunda pausa comercial y al volver continuaremos con el noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. Regresamos con más de su noticiero UFT. En este segmento les ofreceremos información relacionada con el cierre de la actividad, cambios y retos empresariales, el futuro es tuyo. Con éxito y alegría culminamos una semana llena de aprendizaje en la que pudimos obtener herramientas y conocimientos de vital importancia para el crecimiento profesional de nuestra comunidad estudiantil y público en general. Pues una semana de muchísimo aprendizaje, de muchísimo compartir de experiencias, preguntas y respuestas interesantísimas, de mucho intercambio. En realidad, de verdad, creo que a eso se debe la academia y además con la participación del sector productivo, del sector empresarial, de tanta gente que vino a nutrirse de los conocimientos que estaban presentándose aquí en el escenario de la Universidad Fermín Toro. Y bueno, ya con ganas siempre de más. Bueno, sin duda alguna la Universidad Fermín Toro apostando a la formación, pues que se creó, se ideó, se ideó esta jornada sobre cambios y retos empresariales, el futuro es tuyo, donde se demostró la importancia de estar a la vanguardia con los temas de interés en base a la gerencia y temas que sin duda alguna, pues, nos abren las puertas a los cambios de paradigma y a mejorar nuestros comportamientos empresariales y poder estar a la vanguardia de lo que nos exige en los cambios sociales y los cambios estructurales a nivel gerencial. ¿Qué nos piden los estudiantes? Que hagamos más eventos de esto. Y los vamos a hacer, es un compromiso de la academia de la Universidad Fermín Toro y de la doctora Vanessa Quero, que es nuestra rectora. El auditorio doctor Raúl Quero Silua de nuestra institución fue el escenario perfecto para desarrollar cada una de las ponencias impartidas por los especialistas de acuerdo a la temática del día. Yo creo que las organizaciones tienen que empezar a mirar y fortalecer lo que es la competitividad empresarial, porque realmente esa es la naturaleza de un negocio, o sea, ser rentable y ser competitivo en este entorno complejo que nos toca vivir. Entonces, lo que conversamos el día de hoy es proporcionarle a los empresarios, pero no solamente aquellas empresas que están constituidas, sino aquellos que tienen esa intencionalidad de hacer un negocio, es estos nuevos conceptos de empresas que están más orientadas al negocio, que están más orientadas a la rentabilidad, a optimizar los procesos, a ser más efectivas, más eficientes y, por supuesto, a considerar un elemento fundamental que es la gente. Nos encontramos sumamente agradecidos con todos los ponentes e invitados especiales que aceptaron este reto empresarial, donde tuvieron la oportunidad de compartir los cambios con toda nuestra familia ofetista y participantes de dicho evento. Nos vemos en un próximo encuentro académico. Y recuerda, el futuro es tuyo. A continuación, detalles de la visita guiada en las instalaciones de nuestra alma mater, ubicada en Cabudare, dirigida a los estudiantes de bachillerato del Colegio Aplicación. Veamos. Las puertas de la Universidad Fermín Toro se abrieron una vez más para recibir a estudiantes y docentes del Colegio Aplicación de Barquisimeto. Nuestros visitantes fueron atendidos por representantes de la Coordinación de Bienestar Estudiantil, quienes mostraron su agradecimiento a los presentes. Todos aquí recibiendo la planta estudiantil y planta docente del Colegio Aplicación, que nos solicitó acá a la universidad, en este caso a la instancia de Secretaría General, una visita guiada para darles una charla motivacional y bueno, presentarle todo lo que era la planta de decanos de esta casa de estudios, igualmente la planta de directores de escuelas de nuestra casa de estudios, y brindar pues información pertinente a lo que son todas las carreras que se dan desde la Universidad Fermín Toro. Las visitas guiadas tienen como propósito dar a conocer las distintas opciones académicas y ventajas de estudiar en nuestra institución. Para ello, nuestras autoridades universitarias, decanos, directores de escuelas y personal administrativo explicaron a detalle cada una de las oportunidades de estudios a los asistentes en esta actividad. Esta actividad es importante porque el estudiante necesita saber las oportunidades que tiene, necesita cazar esas oportunidades de estudio con lo que él quiere hacer, con lo que él sueña y con las habilidades que ya él siente que tiene. Entonces, hacerlo hoy, poderle decir todas las carreras de ingeniería, todos los laboratorios que ellos tienen aquí, todas las bondades que ofrece la universidad para su formación, y que además de esto ellos puedan escuchar videos de nuestros egresados que están en el mundo ejerciendo sus carreras, siendo líderes, gerentes, altos gerentes, eso es importante porque ellos ven no solamente aquí está la estructura física, aquí está la gente, sino que también ahí están los productos y los resultados a donde yo aspiro llegar. Nos encanta que en esta oportunidad los estudiantes ya casi bachilleres del Colegio de Aplicación vengan a visitar nuestras instalaciones de la Universidad Fermín Toro con la seguridad de que van a recibir acá la mejor de las bienvenidas y que queremos que ellos a la vuelta de muy corto tiempo pasen a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Para eso les hemos estado explicando las bondades que tienen cada una de las nueve carreras de pregrado que ofrece la universidad y estamos absolutamente seguros que si ellos toman su decisión junto con sus padres de hacer de la Universidad Fermín Toro su casa de estudios superiores, nos van a ayudar a nosotros también a ser mejores porque lo vamos a acompañar en ese crecimiento y en esa formación. Bueno, feliz de recibir a estos jóvenes futuros profesionales en el área de ingeniería y que estén escogiendo la Universidad Fermín Toro para formarse como profesionales en esta área. ¿Qué les puedo ofrecer como ingeniería en telecomunicaciones? Bueno, fíjate, hace unos minutos conversábamos de ciertos profesionales que ya tenemos en el extranjero ejerciendo estas carreras, pero también es cierto que en importantes empresas del área de telecomunicaciones a nivel nacional también están siendo dirigidas por egresados de nuestra casa de estudio y como le dijo el vicerector académico hace unos minutos al doctor Pedro Briseño, ellos son los futuros gerentes, los futuros ingenieros que van a planificar a innovar la tecnología venezolana. Es importante destacar que estos futuros bachilleres tuvieron la oportunidad de conocer distintas áreas de nuestra sede Caudare, como los laboratorios pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, Gimnasio, entre otros. Un profundo agradecimiento a la Universidad Fermín Toro por permitirnos abrir esta prestigiosa casa de estudio a los alumnos del Colegio de Aplicación para facilitarles información y orientación sobre las diferentes carreras que se tienen acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación en primer lugar a la Universidad Fermín Toro. Nuestro objetivo acá es precisamente mostrarle a los estudiantes de quinto año que ya van a salir al campo de la universidad para que conozcan las diferentes oportunidades de estudios que ofrece tanto la Universidad Fermín Toro como otras universidades de la región y así ellos vayan de una vez captando cuál es la carrera que ellos quieren estudiar, cuál es la carrera que más va con su orientación vocacional y así decidirse por la carrera que más le convenga a ellos. Desde la Universidad Fermín Toro queremos manifestar nuestro agradecimiento a los estudiantes y docentes del Colegio de Aplicación por esta visita. Siempre es grato mostrar lo que mejor sabemos hacer, ofrecer una educación con valores humanos. Quien reportó para ustedes, Julio César Hernández, Noticiero UFT. Hemos llegado al final de su Noticiero UFT por las pantallas de Bromar Televisión. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales Instagram arroba uft.ve Nuestro correo electrónico televisora punto uft arroba gmail punto com y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UFT TV. Será hasta una próxima ocasión quien nos estuvo acompañando en esta presente emisión, Valentino Abiedo.